Hola chicos y padres de familia espero que estén muy bien en esta época recuerden lavarse las manos continuamente durante 20 segundos en este vídeo vamos a repasar lo que es citas textuales y paráfrasis lo cual ya lo habíamos visto en clase definición de paráfrasis figura retórica que consiste en ampliar o clarificar un texto utilizando palabras diferentes al original con el propósito de facilitar su comprensión características de la paráfrasis es una escritura con tus propias palabras puede dar lugar a una ampliación del texto y siempre se conservará la idea principal del autor casos para elaborar una paráfrasis revisa ideas similares sobre el tema comprende qué significa el texto extrae la idea principal un ejemplo de paráfrasis el canino corre en el césped el perro corre en el pasto cita textual una cita textual o directa debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de un documento propio previamente publicado éstas siempre se distinguirán por estar entre comillas tipos de citas cita textual se escribe la idea del autor original usando sus mismas palabras cita de paráfrasis se expresa la idea del autor original pero con palabras diferentes bueno chicos esto es todo en este vídeo y recuerden si tienen alguna duda pueden mandarme un correo al c g g sexto pr arroba gmail punto com se los estaré contestando a la brevedad chicos espero verlos muy pronto recuerden lavarse las manos muy bien nos vemos chicos